Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir esta idea para hacer acrílicos de colores. Es una opción más, aparte de usar sombras, aparte de usar arena, aparte de usar glitter, gis, hay otra manera para hacer tu acrílico de color, que son estos sobrecitos, se llaman anilinas, estas yo las conseguí en la papelería y, bueno, pigmentan súper, súper bien. Estos son unos polvitos para hacer manualidades, así, como les digo, la encuentras en las papelerías o en tiendas para manualidades o en tlapalerías como anilina. Este, hay de muchos colores y son muy económicas, a mí estos sobrecitos me costaron 3 pesos cada uno, hay de muchos, de muchos colores, este, solamente que yo me traje estos que eran como los que no tenía. Este me llama mucho la atención porque dice, bueno, que es color rosa, pero en realidad parece como un rojo, ¿verdad? No sé, ahorita vamos a ver qué tal queda, ¿verdad? Para hacer estas, bueno, traigo un rosa, verde, azul y negro. Entonces, pigmentan muchísimo, este, y pues bueno, para hacer las mezclas con estos colores, aquí no hay que respetar la regla como de 3 por 1. Bueno, aquí más bien es poner tu cantidad de acrílico que quieras hacer, acrílico cristal, e irle poniendo de muy poquito el pigmento. Y disculpen a mi pajarito que se escucha ahí, pero me escucha hablar y se pone a cantar. Así es que, bueno, vamos a comenzar. Voy a poner 3 empujadores de acrílico cristal. Y como les decía, vamos a ir poniendo de muy poquito, de a poquito, del pigmento de la anilina. Le voy a poner esa pizquita nada más. Y vamos a incorporar muy, muy bien. Miren, quedó como un rosita muy, muy suave. Todavía no lo he probado, pero bueno. Con la punta de un esmalte voy a, como a machacar todo muy bien, porque no lo alcanzan a percibir ustedes, pero quedan como unos pequeños granulitos que hay que desbaratar muy bien. A lo mejor no se puede en su totalidad, porque, pues bueno, esto en sí es un polvo muy, muy finito. Pero, pues hay que tratar que quede lo mejor incorporado, ¿verdad? Con el acrílico transparente. Y bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal quedó así de intenso con esa pizquita que pusimos, ¿eh? Miren. Queda como un poquito traslúcido, pero si quieres que no te quede así traslúcido, le pueden poner un poquito de color blanco, ¿verdad? Ah, la verdad sí me gustó. Si quieres que quede como más intenso, pues bueno, vamos a ponerle un piquito más. Y vamos a incorporar todo otra vez. Ya quedó un poquito más intenso y bueno, vamos a probar a ver ahora cómo se ve. Me gustó más con, es como un rosa fresa o un rosa, se me hace muy parecido a este de MC, miren. ¿Verdad? El de arriba con este. Medio neones. La verdad queda muy padre, es otra opción como les digo. Imagínense cuánto no les va a salir de esta bolsita que solo cuesta tres pesos, ¿no? Ahora vamos a probar el verde. Igual voy a poner mis tres empujadores de acrílico cristal. Ya había limpiado el empujador, ¿eh? Ya ven que había mezclado el rosa con este. Bueno. Y pues igual le vamos a poner de a poquito. Este le voy a poner un poquito más, como un cuartito de empujador. Incorporamos. Creo que a este me le faltó molerlo un poquito más, porque no sé si alcanzan a ver. Ahí se ven un poquito los granulitos. Pero bueno, esto lo estoy haciendo así como un poquito rápido para que no sea tan largo el video. Pero la verdad que sí, sí me está gustando mucho cómo quedan. Sí me ha gustado mucho. Este ya lo había calado yo con el negro, que es súper, súper pigmentado. Me gusta mucho el negro que queda. Pero el color que queda pues intenso. Hay que probarlo con un acrílico blanco. El mismo verde lo voy a probar con el blanco. Vamos a ver qué tal queda. Y bien, ya que lo mezclé todo, lo incorporé todo, vamos a ver qué tal queda con blanco. Pues, no sé. Es como otra opción. Este verde, no sé, creo que no es como muy intenso. No es como se veía aquí. Pero bueno, ya igual pueden hacer aquí como sus mezclas. A mí la verdad, sí me gustan, sí me gustó. Este, creo que es otra opción, buena opción. Pues para hacer acrílicos de colores, ¿verdad? Por si no encuentras alguno o así. Pues sí, es otra opción más, ¿verdad? Y miren, a pesar de que el verde como que es un color un poquito más difícil de mezclar. Este, me gusta el resultado que da. Y más con el color blanco. A ver si lo alcanzan a percibir un poquito. Que se ve como si estuviera marmoleado. Este, da un efecto padre. Este, pues bueno, esto sería todo. Es algo cortito, pero bueno. Aquí está la idea. Ya saben, aquí, pues ya le pueden, pueden dejarlos así como colores sólidos. O pueden agregarle decoración, este, glitter y todo. Y ya crean sus mezclas diferentes, ¿verdad? Este, espero que les haya gustado esta opción. Que les sirva, este, y pues bueno. Cualquier duda, ya saben, pueden dejarla acá en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!